¡Grande José! ¡Grande Maestro! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerza, llamo! ¡Aquí los tenemos! ¡Aquí los tenemos! ¡Y eso! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerza! ¿Cómo es? ¡Ah, mi lente! Igual que la camina, igual que la camina. ¿ ons binding? ¡Oh! ¡Sucar porque la guitar ت significación y razón... ¡Yo soy un trabajador de la música! No soy un artista. El pueblo y el tiempo dirán sí yo soy artista... Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Yo no canto por cantar ni por tener buen amor. Yo canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, de palomita. Es como el agua bendita, antigua gloria sidera. Aquí se encajó mi canto, hoy queda violeta. No es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar.